Ya tú sabes, Ramos Mmm, papi, give me your beats Boy, espero que me des la señal Y te digo, boy, para mí eres anormal Dime lo que quieres mirándome así Paso las noches pensando en ti Dime por qué quiero que seas sincero Yo quiero tu cuerpo y besar tu cuello Baby boy, stay on my mind Yo te quiero aquí en mi cama Si tú me lo pides, te lo doy Yo te di la señal, pero no me hiciste caso Solo un beso y nada más Si lo nuestro no será un fracaso Veo, veo y no me lo creo En una esquina con este perreo La cama tendida y nosotros al suelo Boy, espero que me des la señal Y te digo, boy, para mí eres anormal Dime lo que quieres mirándome así Paso las noches pensando en ti Dime por qué quiero que seas sincero Yo quiero tu cuerpo y besar tu cuello Baby boy, stay on my mind Yo te quiero aquí en mi cama Si tú me lo pides, te lo doy Choque, choque, dale, mami, ponte Que no me soporte Me fui en la casa, girl Ya tú sabes del sofoque Boy, espero que me des la señal Y te digo, boy, para mí eres anormal Dime lo que quieres mirándome así Paso las noches pensando en ti Dime por qué quiero que seas sincero Yo quiero tu cuerpo y besar tu cuello Baby boy, stay on my mind Yo te quiero aquí en mi cama Oh, 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 oh Gracias por ver el video.